¡Aplausos! Tan fuerte el son con que el cuerpo se desvanda Brilla como una quema, la que me fiel a bailar Canción pa' los amores, música y emociones De pena y a lloranza, pasión y rebeliones Espíritu y alabanza, poesía de corazones Esa es la chacarera, tesoro de los montes Tus capas, las heridas, que dan malos amores Algo derriba el disco, de cabeza que acorre ¡Aplausos! Chacarera, sos hija de la madre vidala Tu casa es Salamanca, tu teta el infinito Semillas de ilusiones, tus hijos no chanito Destino de gran urbe, de distancia lejana Canto de soledades, entre buenas y malas Del vuelo de la vida, chacarera sosal Bendita chacarera, camino de esperanza sueño De chango pobre, que busca en su guitarra Cual moza golondrina, el verde de otra forma ¡Buenos! Preciosa chacarera, tesoro de los montes Tus capas, las heridas, que dan malos amores Vando del río a disco, de tarde es a chaflorer ¡Vamos, no más!